Año 2009, revolución del género ha llegado El inicio Hugo Angelito, nene-nene-records Hugo Angelito, sí Dime girl, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué te encuentras sola? Y andas por ahí sin ver lo que hay en mí Dime cómo tú lo haces, dime cómo me provocas, dime cómo tú me tientas Dime cómo tú lo haces, dime cómo me provocas, dime cómo tú me tientas Dice bien, oye mami no te encanto, pero tengo algo que te está esperando Ese corazón que viene a la segura, si mano dura, tú decides si me quieres o me ocultas Apultas solamente tu figura, porque en realidad yo sé que tú me disfrutas Enfrutas mami cada vez mi entendimiento, pues eres como el viento, porque es que yo me enfermo Dime cómo tú lo haces, dime cómo me provocas, dime cómo tú me tientas Dime cómo tú lo haces, dime cómo me provocas, dime cómo tú me tientas Te puedo llevar a un gran restaurante, chapaco es que en las rocas gente elegante Amante de la pena vida, por ti yo lo haría, pero dime si me quieres y si por mi cambiaría Dejémonos de show y comencemos esto, empecemos nueva vida sin ver dinero Tu vida y la mía parecen distintas, ahora se me verás que somos las mismas Oye mami recuerdo los momentos, en que yo te vi afuera del colegio Siempre tú la belleza indiferente, que todo hombre quiere verte frente Oye mami recuerdo los momentos, en que yo te vi afuera del colegio Siempre tú la belleza indiferente, que todo hombre quiere verte frente Dime girl, porque no estás aquí, porque te encuentras sola, y andas por ahí Sin ver lo que hay en mí, dime girl, porque no estás aquí, porque te encuentras sola, y andas por ahí Sin ver lo que hay en mí, sin ver lo que hay en mí, y andas por ahí Y andas por ahí, y andas por ahí, y andas por ahí, y andas por ahí Con mucha humildad, directamente desde NN Records Sí En inicio Oye mami Tú sabes bien Yo soy tu nene Y 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 Dime cómo lo haces, dime cómo me promocas, dime cómo tú me quieras